El día de hoy vamos a ver ofertas por nuestra musaraña Neo Así que no perdemos más tiempo, iniciamos Hola gente de Youtube, estamos en un nuevo video para el canal chicos Y hoy gente vamos a ver que nos podrán dar el día de hoy por nuestra musaraña NFR Y a veces podemos encontrar una buena oferta que nos sorpre Bueno como ya sabrán la musaraña es una mascota expirada del evento de navidad del año pasado Su versión neón es de color rosa, no es muy atractiva como digamos Pero no es muy pero muy mala, o sea es una pet que la verdad tiene simpatía Es bonita para algunas personas pero para otras personas puede ser que no sea tan bonita Pero lo que buscamos el día de hoy es ver cuánto es su valor y cuánto pueden dar por el inscribidor inglés Vamos con la primera oferta que nos está dando una poción de volar Un esto creo que es miel para las abejas y claro una poción de montar Esto creo que no es suficiente, o sea es como si nos estuviera dando el tarro de miel por la musaraña Pero yo en mi parecer veo que la musaraña vale más que el tarro de miel Porque la musaraña ya no se puede conseguir y el tarro de miel se va a poder conseguir mucho pero por mucho tiempo Así que este intercambio la verdad no lo veo tan conveniente Vamos con otro canje que nos está dando una abeja FR La edad es de crecida completamente, la edad es súper súper buena, ella la ha aceptado Pero la abeja como ya sabemos todos es una mascota que lo tiene bastante gente y además se va a quedar por mucho tiempo Así que este intercambio la verdad no me convenía mucho Y si lo probamos contra un panda neón, el panda neón es una mascota también muy bonita Es como si fuera un cuervo pero pachoncito, o sea que es robustito con su cuerpecito y además con sus brazos La verdad es una pet que a mi en mi opinión me encanta su versión neón Ella lo ha aceptado, wow, ella lo ha aceptado así que si lo aceptan la verdad creo que por ahora la musaraña para mi Gana en este canje Vamos a probarlo con una de las mascotas más difíciles de encontrar que no puede ser, ya tenía Justo ya tenía otra musaraña Bueno gente nos está dando un elefante FR, si fuera NFR lo aceptaría sin dudar Así que digan en los comentarios si este canje me convenía Y si lo probamos contra una pet del evento de Halloween 2019 es el búfalo zombie que a los principios valía bastante Daban flamencos, hasta dieron creo varias pet legendarias en sus inicios Ahora en la actualidad no se quedarán por él pero vamos a ver si esta chica lo acepta Ya ha pasado mucho tiempo, aproximadamente un minuto y creo que si lo acepto no me conviene porque solamente es montable Si fuera FR con las dos pociones creo que estaría en paz así que este canje para mi no es suficiente Y si lo probamos contra una queen bee, una abeja reina FR la edad es muy buena Es adulto joven, si fuera crecido completamente sería mucho mejor Pero quiero comprobar primeramente si el chico es capaz de aceptar Dos mil años más tarde Y lamentablemente no quiso, lamentablemente este canje el chico no quiso aceptar Este canje sería espectacular si me lo aceptara pero es uno de los más imposibles de que sea aceptado Vamos con este que no lo veo nada mal, si lo acepta y si yo lo acepto creo que sería empatía Y además creo que yo estaría ganando pero sabía que esta chica al final pensaría en no aceptar Gente si este canje lo acepta estaría muy pero muy feliz la verdad Yo lo aceptaría sin pensarlo, lo aceptaría sin pensarlo pero así fue el resultado Yo creo que es justo la verdad no sé si él me lo va a aceptar pero lo quisiera conseguir este erizo de aquí Es una de las mascotas que me gusta bastante del evento de navidad del año 2019 Pero quisiera que lo acepten, en serio quisiera que lo acepten pero no puede ser Bueno si lo acepto no estaría nada mal, creo que estaría ganando porque el búho es de rango legendario Y el mío es de rango raro, él lo ha aceptado, a ver yo lo voy a aceptar para irnos a la segunda fase Y a ver si ahí lo acepta Bueno ya espero de mucho tiempo pero si él lo acepta creo que estaría ganando Y además sería un canje super bueno Bueno por un kitsune neón creo que no sería buen canje más estar poniendo la musaraña Porque el kitsune su valor no es tan alto, ya ha bajado bastante Pero en neón puede ser interesante la verdad Así que creo que igualmente lo rechazaría Bueno también les quisiera preguntar que si ustedes encontrarían una musaraña neón En servidor español o inglés digan que ofertas darían por él Santo conejito y es recién nacido Si la edad fuera pre-adolescente creo que si lo aceptaría Pero a ver que más pone, puso una rata Puso una rata que se llama Cheese también recién nacido y lo ha aceptado Wow el valor de la musaraña está interesante Por un unicornio la verdad aceptarlo no sé si aceptaría Porque es más bonito claro creo que es mucho más bonito que la musaraña de neón Pero en valores creo que ganaría la musaraña Porque el unicornio se va a poder conseguir para siempre Y además hay de mega neones unicornios y de musarañas mega neones No he visto casi nada en serio no he visto ninguna musaraña mega neón Así que este canje creo que yo no lo aceptaría Dudo mucho que me lo acepte pero hay mucha probabilidad O hay muy poca creo así Hubo muy poca probabilidad de que aceptara Vamos con el último canje que es por un unicornio golden nfr Este canje sabía que era imposible Sabía que era imposible que me lo acepte Bueno ya estamos culminando el video y tengo que decir que las ofertas por la musaraña Han estado interesantes la verdad Me ha sorprendido de lo que dan por él Y además hemos encontrado pets muy buenas en este servidor Y si quieres ser nuevo miembro de este canal solamente presiona el botón que dice unirse Y vas a ser nuevo miembro que yo te otorgaré unas ventajas que te van a gustar Pero basta Y también recordarles que me sigan en mis redes sociales tales como son Twitter, Instagram Y también en Roblox para que puedas entrar en cada partida cada vez que yo juegue Bueno yo aquí me despido espero que les haya gustado bastante este video Y si es así no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de estos videos sin creerlos Hasta la próxima Bye 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 bye